La danza del petrolero con los turnos del Perú Para Ecuador, Colombia, Venezuela y todos los países hermanos El Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú La danza del petrolero con los turnos del Perú Gracias.